¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como dice el título de esto, larga vida a los V8s, este escape, bueno, reduce las emisiones contaminantes y bueno, Tenenco junto a General Motors ultiman un escape que permite cumplir con la normativa de emisiones a los motores tipo V8 y bueno, hablemos un poco de aquello. Cada vez más estricta norma de emisiones en lo que referente a los motores de combustión están poniendo las cosas difíciles a cierto tipo de profusores, sobre todo los que son de alta cilindrada y gran número de cilindros. En el caso del afamado bloque tipo V8 que monta por ejemplo el Chevrolet Corvette Stingray del año 2020 cuya referencia es el Small Block V8 LT2. Bueno, ante esta situación muchas veces las marcas deben acudir a especialistas en sistemas concretos desarrollados por la industria auxiliar, en este caso la compañía estadounidense General Motors ha recurrido a la compañía Tenenco y en concreto a su división Clear Air Powertrain que ha desarrollado diferentes soluciones para adaptarse a la normativa sobre emisión y bueno, se trata de un sistema de escape y varios componentes del tren motriz. Y bueno, los sofisticados sistemas de emisiones para vehículos que son de alto rendimiento a menudo incorporan válvulas activas que pueden variar los ajustes del sistema con el fin de proporcionar el equilibrio adecuado entre rendimiento, características sonoras y cumplimiento normativo. En este caso, el sistema de emisiones del Corvette cuenta con hasta cuatro válvulas electrónicas suministradas por esta marca, Tenenco. La unidad de escape estándar está equipada con dos válvulas de nuevo desarrollo de mayor resistencia al calor diseñadas para trabajar en conjunto con la gestión activa del combustible. Active Fuel Management del vehículo para apoyar la función de desactivación del cilindro del motor para una eficiencia óptima y que se reduzcan los contaminantes. Bueno, estas válvulas se abren y se acercan para controlar el sonido escape del Corvette mientras cambia entre los dos modos del motor. Bueno, asimismo, el escape opcional incorpora dos válvulas electrónicas adicionales en la parte trasera que proporcionan una mayor diferencia acústica ayudando a crear el sonido característico de un profulsor tipo V8. Bueno, también Tenenco ha desarrollado una serie de soluciones térmicas que permiten al sistema de emisiones del modelo Corvette gestionar de forma más eficaz las altas temperaturas que se generen en estos motores. Estas soluciones incluyen el uso de escudos térmicos avanzados de varias capas diseñadas para evitar la transferencia de calor no deseado a ciertos componentes sensibles, así como también una nueva disposición de válvulas que reduce el impacto de calor en la electrónica. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.